Amigos especiales son Son tesoros de vida Son dones que el cielo da Para ti, para mí Todo el tiempo que aquí estemos juntos Hablemos de Jesús Del amor que nos ha demostrado Al morir así en la cruz Yo quiero amarlo más Cada día en mí vivir Quiero amarlo con mi corazón Y preparado estar Cuando todo termine aquí Yo quiero ir a Cristo y abrazarlo Yo oro hoy por ti Para que puedas amarlo más Las horas van pasando Y el tiempo nunca para La vida ciertamente va Llegando a su final Cuando este mundo alcance el fin Veremos a Jesús Será que Él nos podrá decir Este es un siervo fiel Yo quiero amarlo más Cada día en mí vivir Quiero amarlo con mi corazón Y preparado estar Cuando todo termine aquí Yo quiero ir a Cristo y abrazarlo Yo oro hoy por ti Para que puedas amarlo más Yo quiero amarlo más Yo quiero amarlo más Cada día en mí vivir Quiero amarlo con mi corazón Y preparado estar Y preparado estar Cuando todo termine aquí Cuando todo termine aquí Yo quiero ir a Cristo y abrazarlo Yo oro hoy por ti Para que puedas amarlo más Lo quiero ir a Cristo un siervo fiel Y preparado estar Lo quiero ir a Cristo un siervo fiel Gracias por ver el video.